El Estadio Tamaulipas fue el escenario donde los Tuzos de la UAS se coronaron campeones indiscutibles ante el Club Social y Deportivo del Tampico Madero con un marcador global de tres goles contra dos a favor de los Zacatecanos. Los Tuzos de la UAS tuvieron una gran campaña futbolera que culminó con la obtención del título absoluto del torneo de apertura de la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Profesional Mexicano. En el partido de ida los universitarios fueron los ganadores tres goles a uno para luego en el de vuelta recibir un gol de los de Tamaulipas lo que los redondeó en el global de tres goles a dos. Integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol entregaron las medallas a todos y cada uno de los elementos de los Tuzos de la UAS así como la copa que levantó en todo lo alto el rector de la máxima casa de estudios Rubén Ibarra Reyes además de todos los jugadores y el cuerpo técnico del equipo universitario. Gracias por ver el video.